Vamos a ver si el gas que sale en la radiación entre el hidróxido sódico y el aluminio es hidrógeno, o bueno, para ser más precisos, si es un gas combustible. He preparado aquí otra disolución de hidróxido sódico, en este caso en un recipiente abierto, para comprobar después con un mechero si el gas que sale es combustible o no. Estoy añadiendo la disolución que había preparado previamente en un vaso, para que tengamos la superficie del líquido lo más elevada posible. Veamos si el gas que sale arde o no. Y tanto que arde incluso, podríamos decir, que se fueron pequeñas mini explosiones. Lo de las mini explosiones es porque las burbujas son de hidrógeno mezclado con aire. Bien. He añadido un poco de detergente para ver que se fornen más burbujas. Bueno, creo que no hay ninguna duda de que efectivamente lo que se forma es algo... Es evidente que no he podido demostrar que el gas que se ha formado es hidrógeno. Pero, ¿qué otra cosa se podría formar con lo que hemos utilizado? Y la pregunta del millón es, si el aluminio reacciona con la sosa, ¿por qué he podido utilizar un recipiente que es de aluminio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!